Este es Pepe, un hombre que como cualquiera de nosotros puede tener un día difícil. Un día de esos que se van complicando. De esos que cuando creemos que no puede ir a peor, siempre sale algo más. Y es en ese preciso momento cuando nos encontramos además con un vidrio del coche roto. Y así empiezan los nervios. Pepe está agobiado. Se siente perdido, desatendido, preocupado y nervioso. Pepe se siente solo. Y aquí es donde tenemos la oportunidad de convertir este mal rato de Pepe en una experiencia positiva. Porque Click & Glass, de la Larsa, aporta la solución de una manera moderna, ágil y práctica. Mediante una aplicación en su smartphone y simplemente pulsando un botón, Pepe enviará una señal única a nuestra base de datos. Nosotros le llamaremos, sabiendo ya sus datos y mediante geolocalización dónde se encuentra. Facilitaremos a Pepe la dirección del taller más próximo para solucionar su problema con el cristal. Siempre al estilo RALarsa. Con rapidez, técnica, calidad y comodidad. Así de sencillo, así de fácil, así de positivo. Con rapidez, porque nosotros llamamos a Pepe que no tendrá ni que pagar la llamada. Con agilidad, porque nuestro call center tiene todos los datos necesarios para que Pepe no tenga que perder tiempo buscándolos. Incluso tramitaremos el siniestro con su compañía. Con garantía, porque garantizamos el servicio de por vida. Por escrito. Todo de la mano de RALarsa. Con agilidad. 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 Con agilidad.